tu perfil de linkedin no resulta atractivo crees que le falta un toque para realmente destacar no te preocupes en este vídeo te mostraré cómo hacer un banner que realmente llame la atención y te daré algunas pautas para hacer una foto de perfil y no morir en el vídeo como bien sabes linkedin es la mayor red social profesional que existe y apenas tienes tres segundos para captar la atención de las personas que pasan por tu perfil vas a arriesgarte a que pasen de largo por no dedicarle un ratito a preparar esa parte más visual seguro que no hola soy mónica salvador bienvenido bienvenida a mi canal estoy encantada de que estés aquí si aún no te has suscrito a mi canal y te gustan estos vídeos por favor hazlo porque me ayudarás a seguir creando contenido bueno pues vamos al día lo primero que debes saber es que la imagen de perfil debe tener unas medidas de 400 x 400 píxeles y el banner de 1584 x 396 píxeles para sacarte la foto de perfil y diseñar tu banner de portada lo primero que tienes que tener claro son tus objetivos aquí quién quieres impactar y lo que quieres transmitir ahora vamos a hablar de la foto de perfil he visto fotos de todo tipo personas de espaldas fotos con la mascota con la pareja con los niños practicando el deporte favorito con cara de enfado recortada una noche de fiesta o sin foto es decir con un logo ya puedes imaginar que ese tipo de fotos no funciona para nada el link y ahora vamos con seis consejos para tener una foto que realmente funcione primero elige el lugar apropiado ten en cuenta la luz el fondo y si no tienes un fondo que tenga que ver con tu profesión es preferible algo neutro como la pared blanca si es un fondo natural o un lugar de trabajo puedes también difuminar ese fondo para que realmente destaque es tú no es lo que tienes detrás punto número 2 en la foto debes aparecer sólo tú ni parejas ni compañeros ni perros ni gatos como bien deslinked en una red social profesional la gente quiere contactar con personas con profesionales no contigo y con toda tu familia el punto número 3 el vestuario para las fotos se recomienda colores lisos y la ropa debe ser acorde a tu profesión tiene un patrón de embarcaciones no te pongas un traje de chaquete y corbata porque te verías ridículo o si trabajas como directiva de una empresa intenta ponerte la ropa que usas en tu día a día no te pongas un vestido de fiesta o un pareo de playa porque no tendría ese mismo sentido aquí colores neutros y lo más sencillo posible y acuerda a tu profesión punto número 4 la sonrisa mira la cámara y sonríe no uses gafas de sol intenta que tu expresión sea lo más natural posible recuerda que la sonrisa es la mejor presentación que puedes tener en el linkedin y sobre todo habrá muchas puertas el punto número 5 es la proporción debe salir más o menos por encima de los hombros hasta arriba el punto número 6 busca a alguien que te saque las fotos o utiliza un trípode nada de selfies por favor porque al final no es lo mismo no queda igual y ahora llega lo bueno te voy a compartir una aplicación para analizar tu foto de perfil y te dice que debes mejorar se basa en tres aspectos la cara analiza la cara analiza la sonrisa la mandíbula la mirada la composición analiza el zoom la regla de los tercios y el fondo de la imagen y el tercer punto es que analices la visión busca el mejor equilibrio entre el brillo contraste saturación y temperatura de la imagen la aplicación se llama snap te lo dejo aquí y en la y el enlace en la cajita de información bien ahora ya tienes la foto de perfil así que vamos a crear tu banner de portada usando canvas si aún no conoces canvas te recomiendo que crees una cuenta será tu mejor amigo a partir de ahora si ya usas canvas sabes de lo que te estoy hablando en cama tienes muchas plantillas bonitas y originales y preparadas con las medidas de linkedin así que vamos al lío entramos en la plataforma bueno vamos a empezar a ver cómo funciona lo de canvas y cómo crear el banner cuatro pasos la verdad súper sencillo pero esta herramienta así que es verdad que si no la conocen deben tenerla en cuenta porque les va a servir para crear todo tipo de materiales de para redes sociales o para sus publicaciones bueno empezamos entramos este es el fit de inicio y nos vamos a crear un diseño aquí nos ponemos en banner se nos abre con las medidas que ya les comenté que eran las apropiadas para linkedin ya viene con las medidas exactas y aquí nos va a una serie de sugerencias de banner distinto yo tengo que coger aquel que más se aproxima lo que yo quiero voy mirando evidentemente luego lo voy a modificar y adaptar a mí a mi perfil pero bueno aquí podemos hacer varias cosas imagínense que me gusta este igual pues me gusta este aquí en este lado izquierdo puedo subir mis propios archivos o incluso grabarme en este caso tengo aquí mis archivos pues voy a aprovechar y voy a poner una foto mía en el circulito puedo cambiar el texto incluso cambiarle la fuente que se cambia aquí le digo que yo quiero en la sifón realmente es un espacio que tenemos que aprovechar para promocionarnos para promocionar nuestros productos nuestros servicios o lo que queremos hacer en este momento no vale pues tengo una imagen de fondo que quiero cambiar tan basta de dar la posibilidad de coger imágenes a elementos imágenes fotos fotos puedo coger alguna imagen del banco de imágenes de camba o puedo subir mis propias imágenes que a lo mejor puedo descargar de otro banco de imágenes gratuito de eso va a depender de lo que prefieras no como este fondo a ver cómo me lo coge vale me ha cogido el fondo me ha cogido mi foto de perfil y el texto con lo cual ya estaría también puedo añadirle mi logo imagínense que quiero añadirle mi logo que lo toma todo bueno pues yo quiero que mi logo salga aquí chiquitito ahora ya tendría mi banner preparado para descargar y subir a mi linkedin entonces lo que hago es que descargo como png le doy a descarga me ha cogido el nombre de te ayudo a crear una web simplemente podría ponerle banner de linkedin para que quede guardado y aquí está mi banner precioso de portada vamos a crear otro vale para que ya que estamos aquí vamos a crear otro para que les ayude a a tener varias opciones volvemos aquí a crear un diseño banner linkedin vieron que salen dos banneris porque uno es para las páginas de empresa con las medidas de página de empresa pero cogemos siempre el de las medidas que les comenté para un fotógrafo soy fotógrafa y aquí también le voy a poner una fuente que me guste le puedo poner el color que yo considere ahora vamos a cambiar de color porque vamos a ver varios ejemplos y aquí vamos a poner fotos lo voy a poner aquí puedo editar la foto los puedo mover ok ok de aquí vale ya tengo hecho en la composición voy a añadirle aquí otro texto con mi nombre grita vale no soy diseñadora estoy haciendo aquí una composición pero esta plantilla lo que ayuda es a que realmente quede bien vale entonces ya está hecha y lo que hacemos es descargar como antes y simplemente la vamos a subir a linkedin como verán es algo muy sencillo y muy fácil de hacer solamente necesitan tener claro quién es vuestro público objetivo y ese donde se dirigen bueno espero que te haya gustado el video si quieres tu foto de perfil nueva y tu balón de portada puedes conectarme con linkedin y así le echo un vistazo y bueno estaré encantada de hacerlo si te ha gustado el video por favor suscríbete y déjame algún comentario sobre lo que opinas o si quieres un video sobre este tema para poder seguir creando contenido nos vemos en el siguiente video